Música Mala malo malo que malo eres, yo que te amaba como mi espagallo, yo que te admiraba como mi espagallo Mala malo malo que malo eres, yo que te amaba como mi espagallo, yo que te admiraba como mi espagallo Tú eres la riqueza, tú eres la fortuna, yo sin dinero no pago nada, tu ganarás cariño solo por dinero Esto poco tira, no tira mucho Tú eres la riqueza que trajo por ti Yo soy el dinero, no pago en nada Callar a este niño solo por dinero Esto poco tira, no tira mucho Tú que dices, Víctor Torres Vamos, señoras, felicitaristas Ahí están sus engreídos Así, grichas con sus quintos Malo, 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 qué malo eres Malo, 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 qué malo eres Yo que te amaba como un espagado Yo que te adoraba como un espagado Malo, 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 qué malo eres Malo, 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 qué malo eres Yo que te amaba como un espagado Yo que te adoraba como un espagado Tú eres la riqueza que trajo por ti Y sin dinero no va con nada, hallarás cariño solo por dinero Este amor no dura, no dura mucho Tú eres la riqueza, tú eres la fortuna Y sin dinero no va con nada, hallarás cariño solo por dinero Este amor no dura, no dura mucho Con cariño para ti, Magno Medina Morán Toda la vida por Huancayo Para que voy a llorar por un falso, así a mi suerte que voy a hacer Así pobrecita me has conocido, así pobrecita vivo muy feliz Para que voy a llorar por un falso, así a mi suerte que voy a hacer Así pobrecita me has conocido, así pobrecita vivo muy feliz Para ti Víctor Velázquez, el pechito huancabelicano con cariño Que dice la señora Juanita Inchi, para ti Miguel Ángel Castro ¡Suscríbete al canal!